Especial dedicación para Jaqueline Anaya Pérez De parte de Ángeles Labernández Con mucho amor, de todo corazón Año 2014, 25 de agosto Cuando te conocí, me enamoraron tus ojos En esa ceremonia que nunca olvidaré Encontré al amor de mi vida, mi perfecta mujer No dejaba de pensarte, vivía siempre en mi mente Esperaba el momento para volver a verte Te metiste tan profundamente en mi corazón Te convertiste en mi vida, la dueña de mi amor En el día 20 de marzo del año 2015 Ese día especial fue el hombre más feliz que existe Me diste la noticia que cambiaría mi vida Me convertiría en papá, eso me llenó de alegría Decidimos vivir juntos, pues quería estar a tu lado El embarazo fue algo hermoso que Dios nos había mandado Hice mi mayor esfuerzo para en todo complacerte Quería estar siempre contigo, amarte incondicionalmente Te extraño tanto, sin ti hay dolor Quisiera abrazarte de nuevo mi amor Te amo demasiado con el corazón Eres ya aquel hilo mejor que me pasó Te extraño tanto, sin ti hay dolor Quisiera abrazarte de nuevo mi amor Te amo demasiado con el corazón Eres ya aquel hilo mejor que me pasó El 5 de noviembre a la 1.30 de la tarde Nació nuestro pequeño momento inolvidable Kevin Miguel se llama el motor de nuestras vidas Nuestra inspiración, el motivo de mi alegría Y ya con el tiempo fuimos teniendo problemas Decidiste marcharte dejando un dolor que quema Te soy muy sincero, te extraño día con día Y este vacío que siento va consumiendo mi vida Un dolor insoportable, lo que llevo por dentro Quiero volver a abrazarte y tener de tus besos La casa está tan sola y los recuerdos me invaden Me hacen tanta falta ambos, sin ustedes no soy nadie Te pido perdón, si en algo yo te fallé Y si algo hice mal, juro lo remediaré Formemos esa familia con la que ambos soñamos Juntos hasta la muerte como lo habíamos planeado Te extraño tanto, sin ti hay dolor Quisiera abrazarte de nuevo, mi amor Te amo demasiado con el corazón Eres ya aquel hilo mejor que me pasó Te extraño tanto, sin ti hay dolor Quisiera abrazarte de nuevo, mi amor Te amo demasiado con el corazón Eres ya aquel hilo mejor que me pasó Es lo mejor que me ha pasado en esta vida Y yo podía preguntarte ¿Te quieres casar conmigo? Te amo Y te amo demasiado con el corazón Y te amo mucho con el corazón Y te amo mucho con el corazón